Hoy me encuentro en la vía antigua de Piedecuesta, uno de los puntos donde inicia el mejoramiento de la malla vial del municipio. Continuando con los trabajos de mantenimiento, recuperación y mejoramiento de las vías de Piedecuesta, se iniciaron nuevas obras, en esta oportunidad en tres sectores más. Callejuela Casas también es uno de los barrios que se beneficia con estas obras. Con estas intervenciones se entregan a los conductores y a los peatones, vías en óptimas condiciones. Ahí están dispuestos 3 mil millones de pesos para lo que es recuperación de la malla vial en todo el municipio. Iniciamos en la construcción, en la adecuación del parqueadero de Callejuela Casas, vamos a Junín, y aquí pasamos a la carrera 12, también al centro del municipio, a recuperar la malla vial. Y con estas obras mejoramos la movilidad de los viejoestanos y la calidad de vida, porque hoy Piedecuesta está cambiando. ¡Gracias!